Hola amigos, ¿ha tenido un sueño reciente que quiere interpretar? ¿Tiene un sueño que se repite muchas veces y le interesa conocer su significado? ¿Tiene curiosidad por saber qué significan cosas tan raras o espantosas que sueña de vez en cuando? Nuestro canal le ayudará a interpretar su sueño. ¿Qué significa soñar con ahogarse o con un ahogamiento? Una de las fobias más frecuentes en las personas es la fobia al agua. Siempre asociada a la fuerza y eminencia, el agua es el elemento primordial de la vida. De esta manera, soñar con ahogarse implica siempre significados profundos y generalmente suelen indicar miedo y agonía por parte de quien lo sufre. A continuación, hemos recopilado una serie de sueños más específicos junto a su interpretación onírica para ayudarte a descubrir lo que tu mente quiere transmitirte. Intenta recordar algunos detalles más sobre tu sueño y sigue escuchando. Soñar con ver a alguien ahogándose. No podemos tomar decisiones por otras personas. Algunas veces, como mucho, podemos dar algunos consejos e influir con nuestra actitud positiva. Este es un gran dilema en la vida de todo el mundo. Probablemente tengas algún amigo que ya está yendo por el camino equivocado y no logrará salvarlo. Ya no sabes qué más hacer, pues él no te escucha. No te culpes tanto. Aunque quieras salvar a todos, hay cosas que solo dependen de cada uno. Mantén los brazos abiertos para recibir a esa persona si realmente se equivoca, pero no insistas como si pudieses tomar las decisiones por ella. Esto es válido tanto como para la familia como para las relaciones. Las personas solamente aprenden a través de las propias experiencias, por eso aprenden de la experiencia de los demás. No subestimes a las personas que te rodean, pues son capaces de nadar solas. Esa carga no es tuya. Soñar que te estás ahogando. Probablemente lo cotidiano no ha sido fácil. Los problemas suelen ser como un imán, de modo que las cuestiones familiares, amorosas y profesionales se atraen. Tú sientes que todo se está cayendo al mismo tiempo y es por eso que no dispones de pilares de sustentación. Ten presente que la principal causa de ahogamiento es la desesperación. Algunas veces las personas son perfectamente capaces de nadar y sobrevivir. Mueren porque olvidan que tienen esta capacidad. No importa cuántos problemas tengas, sino cómo serán resueltos. Enfócate en eso. Soñar con sobrevivir a un ahogamiento. Eres más fuerte de quien te ha herido. Esa frase puede representar muy bien el significado de tu sueño. Sobrevivir a un ahogamiento demuestra que, aunque lo sucedido ha sido terrible, estás aquí, sobreviviendo a tus peores días y al miedo de no lograr aguantar. Incluso las cicatrices de los sufrimientos proporcionan es posible llegar al día siguiente y entender que aún hay vida y una nueva oportunidad para hacer las cosas de otra manera. Recoge las lecciones de lo sucedido y haz del futuro un lugar mejor para vivir. Soñar con alguien que te salva de un ahogamiento. Si te está salvando alguien de ahogarte, probablemente estés pasando por una fase complicada en tu vida. Es normal esperar la ayuda de personas próximas cuando el día a día se presenta difícil y turbulento. Este sueño tal vez muestre que necesitas ayuda y no debes avergonzarte de admitirlo. Las personas más fuertes saben reconocer sus momentos de debilidad, pero también saben que estos son pasajeros. Conversa con un buen amigo, pide un consejo, habla sobre aquello que te incomoda. Las personas viven en sociedad para poder auxiliarse unas a otras. Si no fuese así, la vida no tendría sentido. Soñar con salvar a alguien que se está ahogando. Ayudar a las personas es lícito, pero limítate a ayudarlas únicamente en casos extremos. No le quites el mérito que ellas puedan tener. Permanece atento para proteger a las personas que te rodean, pero cuídate de las exageraciones. Soñar con alguien conocido que se está ahogando. Soñar que alguien intenta ahogarte presenta el temor o desconfianza que tienes sobre esa persona. Trata de comprender los motivos de este sueño y, fundamentalmente, los temores que causan tu desconfianza. Algunas personas tienen motivos para que desconfíes, pero en la mayoría de los casos la inseguridad está en tu cabeza. Intenta resolver los problemas con otras personas cuanto antes. Solamente así podrás descansar en paz y sin temor a otras traiciones. Soñar que te estás ahogando en una piscina. Las piscinas están asociadas a la diversión, buenos momentos y relajación. Si esto es para ti sinónimo de desesperación, tal vez sea hora de restablecer tus prioridades. Tu cuerpo sabe cuándo es hora de parar y quizá te está pidiendo un poco de paz y reflexión, para no errar sobre los buenos momentos que vas a vivir. Atiende a los pequeños placeres de la vida y aprende a separar los momentos profesionales de los momentos de ocio. No lleves los problemas de trabajo a casa y no permitas que tu día a día se llene de burocracia. Reserva un tiempo para ti y para las personas que te rodean. De lo contrario, todo el esfuerzo profesional acabará siendo en vano. Soñar que te estás ahogando en el mar. El mar es sinónimo de imposición e inclemencia, escenario de los grandes descubrimientos de la humanidad. Fue en el mar donde nuestros antepasados vivieron las mayores aventuras de descubrimiento. También está relacionado con lo desconocido y el destino. Por eso es el miedo a las novedades puede estar forzándote a creer que te hundirás. Ten paciencia, los riesgos existen siempre y es más fácil hundir, como suele decirse. Un mar tranquilo nunca hizo a un buen marinero. Soñar con ahogar a alguien. Tal vez haya una rabia acumulada que necesita salir. Atención a los malos sentimientos, ya que por lo general no conducen a ningún lugar. Si tienes algo que resolver con alguien, busca la forma más equilibrada y sensata de hacerlo. Tu inconsciente está a punto de llegar al límite. Es hora de que te actúe a tu lado más racional antes de que te ahogues en otro mar de insensatez. Soñar con un amigo o familiar que se ahoga. Proteger a las personas que te rodean es una actitud muy válida, pero intenta no caer en la sobreprotección. Las personas necesitan independencia y es fundamental que ellas consigan resolver sus propios problemas. Aunque tus intenciones sean buenas, no lograrás vivir para siempre. Por eso debes comprender que en la vida ajena solo puedes ayudar o contribuir un poco a la causa. Elimina de tus espaldas el peso de considerar que debes salvar a toda la familia y amigos y comienza a dejar que ellos mismos resuelvan sus problemas. Soñar con varias personas que se ahogan. No eres el salvador del mundo. Aunque intentes asumir esa responsabilidad, no puedes solucionar todos los problemas de los demás. Tal vez estás haciendo más por el resto de personas que por tu propia vida y por ello te sientes como si no estuvieras cumpliendo con tu obligación. Si cada uno consigue nadar por sí mismo, las cosas fluirán bien. Soñar con el ahogamiento de un bebé o un niño. Este es un sueño más común para quien tienen niños pequeños a su alrededor. Los adultos tienden a creer que siempre va a pasarles algo malo a los pequeños, por lo que ese miedo repercute en los sueños. Haz lo que puedas para mantener una rutina saludable para los pequeños y comprende que tu precaución es suficiente para evitar los accidentes graves. Te deseo hoy el cumplimiento de los deseos y un gran día. Suscríbete al canal y nos vemos en los siguientes vídeos.